La identidad de género no se elige, se determina. No permitas que nadie haga ninguna de las dos cosas por ti. Este 28 de junio, 52 años después de que dos mujeres transracializadas, Silvia Rivera y Marcia Thompson, encabezaran en el Village de Nueva York una revuelta que resultó el detonante de un movimiento mundial por la igualdad de derechos y el respeto a la diversidad de las personas LGTBIQ+, en el planeta, debemos denunciar que las personas trans en España siguen siendo tratadas como ciudadanas de segunda y que la democracia española mantiene una deuda pendiente con ellas. Urge, y por eso lo reclamamos aquí y ahora, una legislación estatal que liquide la patologización de las identidades trans y acabe con el tutelaje médico, judicial y social de las personas con estas identidades, ahorrándoles trámites humillantes e imposiciones de cualquier tipo sobre la forma en que han de encarar la identidad de género por ellas determinada. Ni se nace hombre o mujer, ni se tiene la obligación cultural de serlo. Por eso, resulta infame que nuestras sociedades sometan a las personas transgéneros a unos niveles de violencia que van desde la difamación pública y la agresión física hasta el homicidio, la promoción de las tendencias suicidas y la carencia absoluta de empatía, por no hablar de la violencia económica que se cierne sobre ellas, siendo uno de los colectivos con más dificultades para el acceso al derecho al trabajo. Este 28 de junio transcurre 52 años después de la revuelta de Stonewall y 40 después de la irrupción de la crisis del SIDA, que devastó la vida de importantes sectores de nuestro colectivo y, entre ellos, de manera muy singular, el de las mujeres transgénero. Ahora volvemos a conmemorar esta fecha con otra crisis de salud igualmente devastadora para la vida en el planeta planeando sobre nuestras cabezas, la pandemia de la COVID-19. Esta pandemia ha supuesto un gran impacto para el colectivo LGTB+. El odio que veíamos en las calles se ha concentrado en las casas, sintiéndonos rechazados no solo por amplios sectores de la sociedad, sino también por nuestros seres más cercanos. Esta crisis social ha agravado el odio en el hogar. Personas que habían luchado por su identidad o su sexualidad se han visto de nuevo encerradas en una jaula, con sus alas de colores cortadas. Dolor y sufrimiento que hoy transformamos en empoderamiento, en ganas de seguir trabajando por la equidad, por ser quienes queremos ser sin tener miedo a la reacción social. Somos lesbianas, gays, asexuales, transexuales. Somos un colectivo entero de personas con los mismos derechos. A quien amemos o la ropa que nos pongamos no nos puede mermar derechos. El problema no es el amor, es el odio. Porque el amor no es un crimen. La LGTB-fobia sí. Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas. Por la igualdad para vivir y la diversidad para convivir. Ley transestatal, ya. Cádiz vive un año más la Semana del Orgullo LGTBIQ+. Bajo el lema Cádiz Ciudad Orgullosa. Desde este lunes 28 de junio, Día Internacional del Orgullo, hasta el sábado día 13 de julio, la ciudad coge una agenda de actos y actividades para reivindicar los derechos de las personas LGTBI cumpliendo con todas las medidas de seguridad y de higiene recomendadas por las autoridades. Esta semana arrancó con el listado de la bandera arcoiris en la plaza de Sevilla de nuestra ciudad. Una programación de actos organizada por la Fundación Municipal de la Mujer y en colaboración con las distintas asociaciones y colectivos en una edición en la que se ha puesto el acento en la necesidad de contar con una ley trans que garantice el derecho a la identidad de género libremente manifestada. Precisamente en pleno debate de la aprobación de la ley trans, colectivos y asociaciones de la ciudad salieron a la calle en varios puntos de Cádiz para reclamar la igualdad efectiva y real de derechos y que a día de hoy sigue siendo una asignatura pendiente en gran parte de los países de todo el mundo. Unas concentraciones de apoyo al colectivo, al proyecto de ley transestatal, para según aseguran acabar con la discriminación y el tutelaje médico, jurídico y social que padecen estas personas. Vamos a escuchar a Ana María Marín, coordinadora del Partido Feminista en la provincia de Cádiz. No podemos olvidarnos del calendario que llevamos a cuesta en lo que va de año de mujeres asesinadas en este país, pero no podemos mirar a otro lado, sino que al mundo entero, cómo somos las mujeres tratadas en el mundo. Entonces, ante esta injusticia, lo que estamos haciendo es decir basta ya, somos personas, tenemos dignidad y no nos vamos a dejar que nos pisoteen, que nos aparten, que nos violen, que mercantilicen nuestro cuerpo, que nos cosifiquen y que nos maten, imposible. Nosotras como mujeres en este caso, no vamos a consentir, y de hecho esta es nuestra obligación de estar aquí ahora, que en nombre del género nos borren como mujeres, que se nos hagan tantísimos atropelías con nuestros cuerpos, que sigan con ese mercantilismo, con nuestros úteros, con la prostitución y un largo etcétera de políticas que atentan contra la dignidad y contra la propia vida de nosotras como mujeres. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Miradas. En este jueves dedicamos este espacio al Día Internacional del Orgullo LGTBQ+. Desde esta casa nos sumamos a esta fecha conmemorativa para reivindicar la igualdad de derechos de estas personas y conseguir una mayor normalización de este colectivo. Hemos visto imágenes de ese actualizado de la bandera arcoiris en la plaza de Sevilla de nuestra ciudad, que daba inicio a esta Semana del Orgullo LGTBI en Cádiz. Y en ese acto estaba la concejala de Feminismo del Ayuntamiento de Cádiz, Lorena Garrón, quien manifestaba la importancia de recordar y de conmemorar una fecha como esta. La escuchamos. Empezando una semana que para nosotras en realidad dura todo el año, porque tenemos que seguir reivindicando derechos. Tenemos también que enorgullecernos y celebrar todo lo que hemos conquistado hasta el día de hoy. Creo que es importante también hacerlo, festejar todo lo que hemos conseguido, pero no dejar de reivindicar todo lo que nos falta. Derechos como es el empleo, derechos como es como que no siga dándose violencia contra las personas LGTBI, con que se sigan aceptando las diferencias y que cada vez se acepten más. No es una cuestión de que la sociedad sea igual y que todo el mundo seamos iguales, sino justo lo contrario. Que todas podamos ser diferentes, diferentes en nuestra forma de ser, en nuestra forma de amar, en nuestra forma de identificarnos con nosotras mismas y que el resto de la sociedad lo acepte y se identifique también con esas diferencias. Para nosotras es un orgullo poder levantar, izar un año más esta enorme bandera en la Plaza de Sevilla con los colores de la libertad, con los colores de la diversidad y mostrándole al mundo que Cádiz es una ciudad diversa y Cádiz es una ciudad orgullosa de serlo. Como decimos, nuestra ciudad acoge diferentes actos y actividades durante todos estos días, hasta el próximo sábado, día 3 de julio. En esta semana, enmarcados en la Semana del Orgullo LGTBIQ+, estamos viendo el cartel de esa programación de actos y de actividades en la capital gaditana. Ayer miércoles, el Ayuntamiento gaditano rindió homenaje a tres mujeres por su trayectoria personal y profesional y por su lucha por avanzar en la igualdad de derechos de este colectivo. Hemos hablado con tres de ellas, vamos a hablar con tres de ellas en este programa, con Lola Salguero, Carmen Moreno e Inmaculada Padilla. Escuchamos ahora de nuevo a la concejala de Feminismos, Lorena Garrot, detallando todas estas actividades. Eso es, bueno, pues tenemos Cineforum martes y jueves por la tarde en el ECO, donde mostraremos diferentes documentales acerca de la diversidad festivo-sexual. Esta misma tarde, perdón, tenemos también la presentación de un libro infantil de niñas y niños trans, que creo que será un espacio maravilloso, en la Sala Quiñones, al lado de la Puerta de la Caleta. El miércoles volvemos un año más a hacer ese acto de memoria de las personas LGTBI, donde se les dará, digamos, un homenaje a tres mujeres gaditanas que han significado, que han sido importantes para el colectivo LGTBI. Y el viernes y el sábado, bueno, pues tendremos dos días de fiesta en el Pópulo, recogiendo otra vez el testigo de otros años, que el año pasado no pudimos celebrar, donde habrá conciertos, donde nos lo podremos pasar bien y, como decía, bueno, pues festejar también todo lo que hemos conseguido. Y además, bueno, pues la idea es que todas las tiendas, todos los comercios, bueno, pues puedan sumarse a la campaña de diversidad que tenemos preparada. Con motivo, en este caso, de la celebración del Orgullo, la Fundación Municipal de la Mujer ha organizado un año más el acto de homenajes para no perder la memoria. En esta iniciativa se reconoce la trayectoria de aquellas personas, pues, cuya trayectoria en este caso ha supuesto un cambio y un avance para el colectivo. Hoy tenemos el placer de compartir este ratito en miradas con tres mujeres que ha sido homenajeada y reconocida en este acto de homenajes para no perder la memoria. Ese acto que tuvo lugar ayer en el Salón de Penos del Ayuntamiento de Cádiz. Le damos la bienvenida, en este caso, a Lola Salguero, que la tenemos aquí en el estudio de miradas. Buenos días, bienvenida. Buenos días, buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes. Encantada de recibirte, Lola. Igualmente. También tenemos a Carmen Moreno, le damos la bienvenida, la saludamos. Muchas gracias. Encantada de recibirte también en miradas. Un placer. Y también está con nosotros, en este caso nos atiende por videoconferencia Inmaculada Epavía. Muy buenas tardes también. Encantada de recibirte en este programa. Muchas gracias a las tres por acompañarnos. Y antes que nada, daros la enhorabuena. Felicidades por este reconocimiento, por este homenaje. Contarnos cómo os sentís, qué sensaciones tenéis, qué significa para vosotros este homenaje, este distintivo. Lola. Bueno, a mí me ha hecho mucha ilusión porque además no me lo esperaba. Me llamaron y me quedé haciendo un poco sorprendida. Y la verdad que me dio mucha alegría porque por lo menos se reconoce que las personas que hemos luchado, aunque sean pequeñitos, saben que hemos estado ahí en ese momento. Entonces yo me siento muy bien. No sé, Carmen, cómo lo habrá visto ella lo suyo. Carmen, cuéntame. Yo lo primero que dije, mira, la primera vez que me dan un premio por marica, me siento muy cómodo en las flores. O sea, que... No, muy bien. Yo creo que este tipo de reconocimiento siempre te alegra. Es una pena que sigan siendo necesarios. Claro. Pero siempre te alegra, ¿no? Y pensar que la gente cree que tú has puesto tu granito de arena es muy... Satisfactorio, ¿no? Muy satisfactorio, muy chulo, muy, no sé, se vive de otra manera porque es la percepción que tú tienes, ¿sabes? Y eso es muy emocionante. Claro, también incluso habrá sentimientos encontrados, ¿no? Como decías antes, ¿no, Carmen? Mucha felicidad por ese distintivo, pero al mismo tiempo una pena que a día de hoy, al siglo XXI, se siga reconociendo, ¿no? Claro, si tengamos que estar luchando todavía cuando ya, como estamos, deberíamos ya tener muchas libertades en ese sentido. Porque es muy triste que por quererse dos personas de un mismo sexo haya tanta mala postura con ellas. Claro, totalmente. Inmaculada, estás ahí. Cuéntanos qué sensaciones tienes después de este homenaje por parte del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Pues yo comparto un poco las palabras de Lola y Carmen. Es muy gratificante y sobre todo, pues, te llena de orgullo, ¿no? Que un trabajo tuyo haya sido puesto en valor. Totalmente. Habéis defendido siempre, ¿no? Las tres valores muy importantes como la libertad, la diversidad sexual, la dignidad y el respeto hacia todas las personas, ¿no? En el caso tuyo, Lola, tu trayectoria siempre ha estado ligada al mundo de la hostelería, ¿no? Incluso llegaste a abrir en Cádiz un espacio de ocio nocturno dirigido sobre todo al colectivo LGTBI, cuéntanos. Pues mira, fue una idea que surgió porque a mí quería hacer algo y entonces me surgió esta idea que mejor sitio que buscar para la gente que pueda estar libre, ya que fuera no puede estar libre, por lo menos que tenga la libertad de darse un beso sin que nadie le llame la atención, no le diga cualquier barbaridad. Entonces allí sentían las niñas, tanto las niñas como los niños, se sentían como en su casa. Llegaban a la luna, a su luna, a casa de Lola, a echar el rato allí. Allí hacíamos fiestas, allí poníamos espectáculos, lo pasábamos muy bien. Y yo con ellos, claro. Claro. Entonces me pedían música, yo le ponía música que quería. Siempre tenía a todo el mundo muy contento yo. Qué bien. Digamos que un punto de encuentro, ¿no, Lola? Un punto de encuentro. Porque hace ya de estos 18 años más o menos. Claro. O 18 o 19 años. Entonces, claro, hace 19 años tú no podías por la calle con tu manita cogida porque no te llamaran la atención. Entonces allí se veía la gente. Ya luego fue cambiando, pues lo estaba diciendo antes yo a Carmen. Sí. Fue cambiando porque, claro, al poner ya que se podía encasar la gente, estaba todo legalizado. Entonces como que la gente fueron aceptando un poco más a nosotras, ¿no? ¿Qué pasa? Ya fue la cosa cambiando, ya la gente tenía sitio que tú podías coger la madre a tu mujer o a tu pareja o lo que fuera, ¿no? Y no había problema. Entre comillas. Entre comillas, claro. Entonces porque todavía, y eso le estaba yo contando antes a Carmen, que yo no he tenido problemas con mi familia, ni con mis amigos, ni con mis amistades, con nadie no he tenido problemas. Para mí era, yo quería que era normal, que todo el mundo aceptaba esto. Y cuando me entero de cosas, ahora en el siglo XXI siguen pasando cosas tremendas. Claro. Entonces yo me quedaba y yo decía, bueno, pues sí, yo eso no lo he vivido. O sea que... Lo cierto es que hay que seguir reivindicando, ¿no? Claro. Hay que seguir, hay que seguir. Esto tiene todavía un trayecto largo. Carmen, eres licenciada en Filología Hispánica, ¿no? Máster en Contabilidad y Finanzas por el CEREN y edición por la Universidad de Salamanca. Siempre has estado vinculada y sigues estando a la cultura y a la literatura, en este caso como herramientas de cambio y de transformación social, ¿no? Sí, bueno, yo es que mi proceso fue diferente. Yo sufrí bullying en el instituto y luego recibí amenazas de muerte en la Universidad, en la Universidad de Cádiz. Y mi proceso fue muy diferente. Yo siempre he escrito, siempre. O sea, dentro de mi familia nunca ha habido problemas. Mi abuela era un cañón de mujer y una mentalidad súper abierta, súper de la izquierda, muy receptiva a todo. Pero fuera sí, sí he encontrado muchos problemas. A mí me han agredido por la calle, me han insultado. Yo decidí no esconderme nunca. Yo cuando no se podía ir por la calle de la mano yo iba. De hecho, yo recuerdo una vez que alguien le dijo a una amiga, ten cuidado porque esta no se esconde y al final van a llamarte a ti lesbiana. Pero aún así, ayer, por ejemplo, nosotros en la librería teníamos un póster del colectivo trans, a favor de la ley trans, y recibimos un mail diciéndonos que por favor quitasemos ese cartel del escaparate. O sea, esto no ha cambiado, o ha cambiado muy poco. A cambiado muy poco, en el sentido de que tú todavía proteges mucho a tus hijos, tienes que preguntar, oye, ¿esto cómo va en este colegio? Sí, en este colegio no. Yo no he escondido nunca. Creo que la palabra es la única que puede cambiar el mundo. Por eso es tan importante y ellos se guardan tanto, quiero decir, las fuentes de poder se guardan tanto los medios de comunicación y controlan tanto los medios de comunicación, porque la palabra es la única que puede decir y hacer. Y entonces, desde la palabra, yo siempre he intentado dar una visión diferente y contar una historia, la historia de las mujeres, y la historia de las mujeres a veces lesbianas. No tienen por qué ser los, pero también están, y hay que reconocerlo. Siempre lo he vivido de una manera muy natural. Yo nunca he creído que me tuviese que enfrentar al mundo. Yo he entrado en el mundo y he dicho, le voy a gustar a gente, a gente no. Podrían haber agredido por ser alta, por ser baja, por ser negra, por ser... El que agrede es el idiota. Entonces, idiotas hay tantos que no puedes controlar. Totalmente. Carmen, precisamente, también como homenaje, en este caso, a 16 mujeres poetas que lucharon por encontrar su lugar en el mundo de la creación, escribiste el libro Sin Habitación Propia, con el que realizas talleres en centros educativos, ¿no? Sí, son 16 mujeres poetas, algunas muy conocidas y otras nada conocidas. Además, la mayoría lesbianas, o por lo menos bisexuales, la mayoría, no todas, pero casi todas tienen un hilo conductor en común, abusos sexuales dentro de la familia. Casi todas. Excepto, siempre lo digo, Alfonsina Storni, que comete un suicidio lúcido cuando detecta un segundo cáncer y ya no quiere seguir luchando. Todas las demás fueron maltratadísimas por feas, por guapas, por lesbianas. En el fondo era por buscar libertad. Lo que no se consentía era que saliesen de su círculo cerrado y mostrasen lo que escribían, porque eso solamente era un terreno vedado para los hombres, exclusivamente. De hecho, Virginia Woolf decía que todo lo que es anónimo en la historia de la literatura es que está firmado por una mujer. Por eso no se hace público y es probable. Es muy probable. Pero esas 16 mujeres creo que han hecho que todas nosotras estemos donde estamos ahora. Su esfuerzo es el que hizo que nosotras... Cuando tú llegas a un instituto y lo cuentas, las chicas dan por sabido o por creído que esto ha sido siempre así, su situación siempre ha sido así. Es muy difícil hacerle entender que no, pero cuando preguntas y vas más allá, te da miedo lo que hay detrás de la normalización de esto. Esto venía ya de serie. Nosotras nacemos mujeres y tenemos los mismos derechos. No, hay mucha gente que se ha dejado la vida en el camino para que podamos estar aquí nosotras hoy. También vamos a hablar en este caso con Inmaculada Pavía, de ella es diplomada en Ciencias Empresariales y también te has formado Inmaculada en el ámbito de la gestión editorial fundando la calle Primera Editorial LGTBI de nuestra región andaluza, de Andalucía. Un proyecto muy bonito y muy interesante, Inmaculada, que abrió paso en muchos sentidos y que abre paso. Sí, yo la verdad es que se nota el cambio generacional con respecto a Lola y Carmen. Yo he vivido mi orientación sexual con total normalidad, pero sí es cierto, yo vengo de un pueblo de la Sierra de Cádiz, de Urique, que con 15 y 16 años, cuando ya tienes ciertas inquietudes culturales, pues ya va en falta tener un cuento donde había dos princesas o una historia de dos príncipes. Y esto siempre lo he llevado muy adentro. Entonces, cuando sales fuera, te formas y descubres otras formas de entender la cultura, pues ahí vi un nicho súper grande y me dio opción a crear la calle. Fue la primera editorial LGTBI de Andalucía. Sí es cierto que los comienzos fueron muy difíciles porque, bueno, Carmen lo sabe, el mundo de la edición, el mundo de la distribución, el mundo editorial es muy tradicional. Entonces, meter textos LGTBI o transsexuales en librerías tradicionales resultó bastante dificultoso porque, independientemente de su temática en sí, iba al último rincón de la librería, a la última estantería, en el mejor de los casos, ni siquiera te dejaban tener libros para la venta en el peor. Está claro que las tres habéis luchado y seguís luchando por esa igualdad y por esa… porque se visibilice a todo el colectivo y, bueno, pues que se consiga una plena normalización a día de hoy. Inmaculada estás ahora con otro proyecto, ¿no? Podríamos decir que muy poquito tiempo saldrá a la luz. Sí, yo… la inquietud editorial no se me quita, el señor se me quita. Claro. Monté aquí una biblioteca en Paterna de Rivera, donde resido de temática LGTBI, a disposición de todo el pueblo y ahora hay un proyecto editorial junto con una compañera que verá la luz muy pronto y, obviamente, son letras que apoyan la visibilización y la diversificación… o sea, la diversidad, perdón. ¿Qué mensaje lanzarías ya a las instituciones, a la sociedad, a la población en general para que exista esa igualdad real y, bueno, y que exista esa normalización, Lola? No sé, yo pienso que la única manera es de… como decía ella antes, lo de… son tontos, ser un poco más inteligentes y saber que existe en este mundo de Dios toda clase de personas y todas tienen derecho a tener un espacio en ella, ya está, no hay más. Totalmente. ¿Qué hace de eso? Claro. Carmen. Yo creo que las instituciones públicas tienen el 100% de la culpa de lo que está pasando ahora con la ruptura social. O sea, todo está peor, pero está peor porque ellos crean crispación. Hay veces que los políticos piensan que cuando se insultan en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, eso se queda ahí y no es cierto. O cuando se utilizan noticias falsas, bulos en redes sociales, no pasa nada, no es cierto, todo tiene una repercusión social. Las agresiones homófobas van creciendo otra vez, la discriminación va creciendo de nuevo y yo creo que ellos son los únicos responsables y creo que ellos son los únicos capaces de pararlo. Si las instituciones públicas y los estamentos públicos dejaran de calumniar, de insultar y abandonar a la crispación y se sentarán a dialogar, dialogar. No tú y yo no tenemos que estar de acuerdo en todo, ni muchísimo menos, pero tenemos que llegar a un consenso porque España es múltiple, lo que dice Lola. Hay mucho tipo de gente. Todos tenemos derecho a estar aquí. Todos. Entonces, si abandonamos la crispación y dejamos de hacer pensar a la gente que el negro es el que nos quita el trabajo o que el gay te contagia enfermedades y además va a ser que tu hijo sea gay si se acerca a él. Yo creo que si abandonan ese lenguaje de crispación, a todos nos irá un poquito mejor. Además, hay que decir que desde que llegó la pandemia inmaculada es cierto que ha habido una mayor violencia o mayor escaso de discriminación hacia vuestro colectivo. Es lo que dice Carmen. Es una pena que parece que estamos retrocediendo en el tiempo. Yo creo que las instituciones públicas e incluso el ciudadano de a pie, básicamente nos tenemos que basar en el respeto y en identificar que en este mundo hay personas de todos los colores y de todos los sabores. Entonces, creo que nos deberíamos de querer todos un poquito más y de respetarnos un poco más. Pues no nos queda más que daros la enhorabuena de nuevo y felicitaros de nuevo por ese reconocimiento y por ese homenaje que tuvo lugar ayer, como decimos, en el Salón de Pleno del Ayuntamiento. Lola, no sé si te queda algo más por decir. No, no, yo creo que estas dos muchachas hablan muy bien las dos, se lo explica muy bien. Pues nada, que esto hay que seguir luchando y que hay que darle mucha lenya a los políticos para que nos considera todo el mundo, en todos los sentidos. Es lo que yo creo. Tengo que agradecer al Ayuntamiento y a la Fundación Municipal de la Mujer del Reconocimiento y pedir eso, ¿no? Más diálogo y menos insultos. Totalmente. Y, Magulada, terminamos contigo. Cuéntanos. Básicamente, suscribo las palabras de Lola y Carmen. Este premio, no tanto que sirva a nivel personal, sino a nivel de visibilización y que sigamos en la lucha y que aportemos, por muy pequeño que sea, todo nuestro granito de arena, que seguro que sacaremos cosas muy buenas hacia adelante. Pues muchísimas gracias a las tres por acompañarnos este ratito aquí en Miradas. Es un placer y que tengáis buen día y a seguir luchando por esa igualdad de derechos. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Magulada. Gracias también a ti. Pues vamos a… Muchas gracias. No nos queda mucho más tiempo. Recordamos que esta Semana del Orgullo LGTBIQ+, de Cádiz, continúa sus actividades hasta este sábado, día 3 de julio. Y si quieren consultar, si quieren más información, lo pueden hacer a través de las redes sociales de la Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Nos despedimos. Volvemos, como siempre, la próxima semana, el próximo jueves, a partir de la una de la tarde. Cuídense. Cáltimos. La pregunta. ¡Gracias!